Continuamos con nuestro programa, en esta oportunidad me encuentro con Jessica Oliden, ella es administradora técnica de CERFOR y vamos a conversar de un planteamiento que están haciendo bastante interesante, seguramente usted ya lo ha escuchado y aquí vamos a profundizar un poco más, y es el manejo del bambú y los beneficios que puede tener aquí en nuestra localidad y en muchas partes del país también. Bienvenida, ¿cómo estás Jessica? Buenas tardes. Cuando se lanza esta propuesta, ¿cuál era el objetivo principal que se tenía? Bueno, el CERFOR, como ente promotor de actividades forestales, no solo maderables, sino también de especies no maderables, como es el caso del bambú o el guayaquil, como lo conocemos acá en nuestra zona, viene lanzando desde comienzos de este año la Plataforma Nacional de Bambú. Bueno, bambú no solo tenemos en la región norte, tenemos parte selva, tenemos en la región centro, y es un recurso forestal no maderable que también implica un ingreso económico, o en muchos casos adicional a otro tipo de actividades, al cual también pueden acceder nuestros pobladores locales. Claro, como un producto alternativo, justamente. Y las aplicaciones que le están dando son bastante interesantes porque, bueno, acá sabemos nosotros perfectamente que la construcción que se realiza normalmente en el campo, o en temas rústicos, por decirlo de alguna manera, se utiliza bastante este material, pero la idea también es un poco tecnificar y darle otro nivel. Exacto. Los alcances que venimos dándole y que les vamos a seguir dando como parte de asesoría técnica es que dentro de los muchos tipos de aprovechamiento que le pueden dar o producto acabado, no solo es el para construcción, que es el más rústico que tenemos, que es casi del natural, el secado y un tratamiento básico y es el que usan, que usan los arquitectos, los ingenieros, las constructoras. Entonces, también hay otro tipo de productos, hay experiencias que ya están trabajando en selva para trabajarlos en extractos, en otro tipo de productos con acabado terminado, que pueden ir a exportación. Tenemos ejemplos que ya se trabajan en Asia, en China exactamente, donde hay diversidad de productos que se ofrecen hechos con bambú, ¿no? O sea, bien trabajado y con una buena técnica y tecnología puedes ofrecer una diversidad. Hasta dijo el ponente y el especialista, él tiene piezas de ropa elaboradas de bambú. Es que justamente es uno de los productos que de repente no ha sido valorado en toda su dimensión, ¿no? Y es porque nosotros sabemos por un poco de historia que ha sido muy utilizado, ha sido muy frecuente aquí en nuestras localidades, pero justamente con ese tema de la tecnificación se puede, digamos, no solamente aprovechar adecuadamente todo lo que pueda dar, sino también ir un poco más atrás cuando hay un proceso de cultivo, los tiempos, ¿no? Porque tiene como característica de todas plantas, tiene sus propios procesos, ¿no? Exacto. Y todo, como la gran mayoría de productos o especies productivas, necesitan también manejo. El manejo, que es lo que va a garantizar un mejor producto, una mayor producción o una aceleración en la producción y va a reflejarse en la retribución más rápida o más inmediata, ¿no? Que esa temporalidad quizá vaya cortando tiempos. Ahora, ampliarlo a productos acabados es poder trabajar con otras mismas entidades del Estado que se pueden incluir y de repente estos pequeños productores, si se logran asociar o hacer pequeñas asociaciones, llegar a ser ellos mismos quienes cierren toda su cadena productiva, no solo desde producción, sino comercio y hasta exportación, quién sabe. Y además que este tipo de productos alternativos es lo que está ahora en boga en la utilización de estos recursos en temas decorativos, en temas aplicativos también de la construcción y es aprovechar un poco esta ola, ¿no? Así es, y es una bonita alternativa. Los pocos productos que he podido ver son muy simpáticos y si nosotros mismos podemos tener la posibilidad de adquirirlos acá en nuestro mismo lugar, sería una gran alternativa. ¿Y qué tal la recepción del... Como te digo, esta plataforma está reimpulsando un tema un poco dejado de lado y buscando otra vez estos productores que también han estado tanto al margen de este tema, ¿no? Hemos logrado acá en Lambayeque reunirnos con la mesa de agroforestería y bambú, que es una mesa técnica donde hay instituciones del Estado, instituciones privadas como ONGs y hay asociaciones... Bueno, no asociaciones, sino la parte privada como comercio, ¿no? Entonces, se ha logrado ya hacer una primera reunión, ya tenemos establecida una segunda para ya proyectarnos y solidizarla. Y con el tema de comerciantes hicimos también parte de este taller con los centros de comercio de productos forestales, que algunos también acopian, venden este producto que viene de otras regiones, ya que Lambayeque o Chiclayo mismo es un centro para la comercialización. Claro, es un hub importantísimo. Entonces, tienen que estar bien informados de cómo tiene que ser la cadena para garantizar el origen legal de cualquier producto forestal. Y ellos están participando ya constantemente con nosotros, están incorporando nuevos conocimientos y abriendo mercados y conociendo a aquellos que se puedan registrar, que les puedan ofrecer un producto formal y que no tengan ellos problemas más adelante, ¿no? Entonces, hemos tenido una buena acogida con ellos, con apoyo de la Cámara de Comercio también, y también he visto intereses por ahí. Y ya con los mismos productores, hemos ido en esta oportunidad a nuestros productores del Valle de Saña, que es donde hemos podido identificar pequeños parches de cultivos de bambú. En Cayantita, mira, hay gente que produce. Exacto. Entonces, hemos tenido una buena acogida, hemos explicado procedimientos. Además, que eso se está replicando en otros lugares como Piura también. Exacto. Ya en Piura están un poco más avanzados, Cajamarca también lo ha hecho, en la zona de la Florida, que es una zona productora. Entonces, la idea es esto, ¿no? Aclararles cómo son los procesos, apoyarlos en temas de manejo, apoyarlos con los registros para que no tengan problemas con sus ventas y que, bueno, puedan ofrecer un producto formal, legal y que no sean supeditados a multas. Sí, y es justamente esa labor educativa, formativa, porque sabemos perfectamente que el agricultor, el peruano de a pie, logra encontrar algunas oportunidades, pero justamente a veces pretende sacarle la vuelta, ¿no? A lo que debería ser lo más adecuado. Y cambiar ese pensamiento es el trabajo de ustedes, ¿no? Es un poco complicado. Claro, el trabajo de nosotros es ayudarlos, promoverlos, pero también somos el otro lado, somos el lado malo, ¿no? Porque si encontramos que las cosas no van como deben ser, también somos sancionadores. Pero nuestros primeros pasos que estamos dando ahora y parte de la política que mantenemos es, primero, ser informativos, ¿no? Guerra avisada no mata gente. Primero te avisamos, te ayudamos. Ya depende mucho de cada productor o cada asociación. Ahora, además, hay muchas modalidades para que ellos puedan aprovechar esto y crecer más, ¿no? Hay créditos que ahora tenemos a través de Agrobango también los créditos forestales, así como habían los créditos agrícolas. También para este tipo de cultivos también hay créditos forestales. Justo en la reunión que ya hemos planteado para el 20 de septiembre, estamos yendo ya al equipo técnico de acá para realizar los registros de las pequeñas plantaciones que hemos ubicado en esta parte del Valle de Saña. Está viniendo equipo técnico calificado de especialistas en bambú de la central de Lima y ya hemos logrado el contacto y también hay participación en una especialista de Agrobanco para que les explique cómo pueden acceder a los créditos. Exactamente. Y además que este producto es muy valorado en otros países ya quisieran tener la posibilidad de la biodiversidad que tenemos nosotros de que pueda crecer fácilmente este producto acá. Muy bien, Jessica, te agradecemos mucho y estaremos siempre en contacto para saber el avance, para ver cómo va esto y invitar también a todos los que quieran participar, a unirse, sobre todo apostar siempre por la legalidad, que es bastante interesante porque te daré mucho esfuerzo. Muy bien, amigos, hacemos una pausa comercial, regresamos que tenemos mucho más aquí en Agenda Semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!